Bueno, ahora para finalizar, ya que hay mucha bulla en el ambiente, vamos a meter un poquito de merengue. El merengue se cuenta uno, descanso, dos, descanso. ¿Por qué? Porque es un ritmo que es rápido para anotar un, dos, tres, cuatro. Y en cambio el reggaetón y la salsa son lento y para anotar uno, dos, se cuenta un, dos, ok. O sea, la salsa y el reggaetón de uno en uno. Y el merengue y el jago, la música electrónica, uno, descanso, dos, descanso. Vamos a hacer el ejemplo aquí, ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, seis, dieciséis, pero caen quince, ok. Vamos a hacer la mezcla dejándole pasar uno al coro de dieciséis para que con los quince quede exacto. Aquí tengo el disco montado al principio y uno de los cues lo tengo ya en el coro para hacer la mezcla de dos maneras, ok. Vamos a hacer la mezcla exacta y otra dejándole pasar uno para que ustedes vean que la imaginación no tiene límite. Entonces, bueno, la verdad es mi hija Verónica, DJ Lemmy, ya de la Guayra. Vamos a hacer la primera mezcla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, que termine de cantar uno y arranque el otro O simplemente como se dejó pasar uno Para que cayera en el 15 Donde caía el punto de este tema Los fantasmas del cariño Este es DJ Lemming, llegando a mi hija Verónica Saludo a toda la gente que está suscrita Y bienvenido a los que se están suscribiendo Dios los bendiga Desde La Guaira, Venezuela